¡Suscríbete al canal! No se me notaba nada que estaba embarazada y la niña en la caja después de pagarle la vida me dice Oye, ¿tú sabes que acá en Cuba tenemos la máquina o un examen que puede detectar si tu guagua viene con trisomía 21? ¿Ya? Sí, porque acá con este examen podemos saber si la guagua viene con síndrome de Down. Yo la miro y le decía, ¿ya? Y voy y me voy así como que no la pesco mucho y le cuento hasta a Paul y por lo menos no la pesquí. Y eso fue un sábado, el domingo llegamos a Chile y el lunes me intoxico con algo que comí y mi doctor empieza a hacer una serie de examen porque justo estaba el boom del H1N1 entonces pensó que podía tener eso, entonces una serie de examen y de repente el típico silencio que uno ve en las películas en cómo del doctor cuando se queda callado cuando te está haciendo una ecografía y nosotros con mi María nos tomamos de la mano y ahí supimos que no venía todo tan bien como se suponía. Y obviamente en ese momento fue un golpe fuerte, duro, porque uno no está preparado, uno le tiene miedo a los desconocidos, uno le tiene miedo a casi todos, yo creo. ¿Lloraste mucho? Es que fue como un knockout, fue un knockout, fue un combo que no lo vi venir porque nunca me lo plantee y era como no entendiendo qué estaba pasando. Lloré tres días y al tercer día me saqué las lágrimas y mi marido estaba también bastante afectado y le dije, ¿sabéis qué? Esta es nuestra hija. O sea, me da lo mismo como venga, es mi hija. Y lo que tenemos que hacer es sacarla adelante lo mejor posible. Y ahí le dije una frase que mi marido hasta el día de hoy me le sacan cara y le dije, ¿sabéis qué? No hay que tener pena, no hay tiempo para tener pena. Tenemos que empezar a investigar, ver cómo la podemos desarrollar, qué podemos hacer, qué terapias podemos tomar, qué cuidado tenemos que tomar para que ella sea lo más feliz posible en esta sociedad. ¿Y tu familia sabía? ¿Le contaste? No, pues no sabía. Y después del diagnóstico estaban todos mis hermanos, porque nosotros tenemos la tradición que los jueves nos juntamos a almorzar. Ya. Pero sin cuñados, sin nadie. Ah, ya. Los siete hijos y los dos papás. Era como volver a ser chicos, siempre, todos los jueves. Mi papá, que algo intuía, juntó a los siete hermanos en un jueves y en esa oportunidad invitó a Apolo. Que era raro que fuera uno de sus yernos. Nos sentábamos, empezó y de repente estábamos todos, que somos muy buenas para la talla, echando bromas, no sé qué, y de repente mi papá golpea la mesa, algo que nunca hizo en su vida. Le dice, se callan, la jule tiene algo que decir. Digo, bueno, estoy esperando guagua y la verdad es que un embarazo de riesgo, porque viene con trisomía 21, con síndrome de agua. La reacción fue impactante. Mi hermano, que mi hermano mayor me mire y me dice, comiendo, así como. Y ahí, no, pues eso, que viene con... ¿Y cuál es el problema? ¿Y qué querés decir con eso? No, que tenés... Felicitaciones, champaña, fiesta, o sea, ¿qué me importa? O sea, no nos importa, al contrario, bienvenida a la vamos a esperar como a cualquier niño, fantástico. Y eso fue como, en realidad, o sea, como que... Yo me había hecho mucho problema, mucho rollo en mi cabeza y tenía toda la razón. Pero es que también eso responde a lo desconocido, porque para ti no es el miedo. Es el miedo a lo desconocido. A mí me dicen, uy, tu angelito, qué linda tu angelito. Y yo le digo, te la presto el fin de semana. Sí. Para que vea el angelito. O sea, es una niña como cualquier otra, que se manda a embarrar, se mata la risa, hace a travesura. Le da rabia igual. Le da rabia, se enoja, se mata. O sea, es como... Es cualquier otro niño. La única diferencia es que, claro, hay un esfuerzo mayor para que aprenda a hacer lo que quizás otros niños aprendan de manera más rápida, pero lo aprenden igual. ¿Y qué lecciones te ha dado ella? Yo creo que ella ha sido la profesora de mi vida. Ella me ha mostrado que todo lo que yo en algún minuto pensaba, que para dónde iba la vida... Te cambió todo. Te dio vuelta al mundo y... Y si hay alguien que es capaz de manejar cualquier cosa y de entregar y crecer en amor en situaciones, como te decía, que pueden ser más complicadas que otras, esa es julia abial. Si a mí me dicen que él le ha entregado todo el julio, no, yo siento que le he entregado amor, cariño, pero quien a mí me ha entregado muchísimo es ella. En el fondo te viene a organizar tus prioridades en la vida. Lo importante está en el ahora, aquí. ¿Y está en un colegio inclusivo? No. ¿No? Ella lleva una bandera de lucha de la inclusión de verdad. Yo agradezco tremendamente esa experiencia. La Juli le ha ido fantástico, la motivan a seguir aprendiendo. Qué bonito, qué bueno, me encantó. Muy bien. Estamos con la Juli, pero después viene Polo. Y Polo fue una guagua súper buscada, hiper buscada. Y ahí empezamos a hacer tratamientos y nuevamente lo mismo. Y ahí quedé esperando guagua, pero la guagua venía mal y a los tres meses y medio ya la perdí. Bueno, fue eso, fueron los momentos duros. Fueron los momentos más duros que hemos vivido. Se me había que poner la carne de gallina. Entonces fue un proceso duro en cuanto a pareja, porque yo estaba en constantes equilibrios. Fue duro haber perdido la guagua porque teníamos puestas todas las ilusiones. Pero teníamos fe de que iba a llegar Polito. O sea, yo tenía como la certeza, no me preguntéis por qué. Y bueno, tienes tres años, nació el 24 de diciembre de la noche. Fue un regalo de Pascua, increíble. ¿Él nació el 24 de diciembre? Sí. Siete y media, un cuarto para las ocho de la noche. Siento algo, voy al baño y le grito a Polo. ¡Se me rompió la bolsa! Llamando a mi doctor. Hola, Carlos. Te tengo una noche. Mejor no me diga irna. Sí. Te dije. Bueno, qué querido, si la cuestión se rompió no puedo hacer nada. Ya, ándate rápido, la cuestión. Mis hijas te mandan saludos. Y me corta y yo... ¡Oh! ¿Qué besa? Así como si yo hubiera querido, parís. Invítala, invítala. Claro, yo así como... Y dije, Carlos, acuérdate que yo tengo parto rapidito. Te juro que vais a llegar al postre, te lo prometo. No había nadie en la clínica. Era como, hola, hola, hola. Hay alguien que ponga una epidural. De repente en el pabellón veo a mi mamá. Hola, supe que... Y yo, ¿qué hace esta señora? ¿Qué? Si estoy teniendo una guagua. Estaba en un pabellón. Ah, que nadie me paró. Así que entré con mi hermana. Y yo así... De repente vuelve mi doctor. Y con mi marido se ponen a cantar villancicos. Blanca, na... Y yo ahí dije, no. No, 24 de diciembre, nueve y media a la noche. Estos dos cantándome villancicos, Rolfo el reno. De verdad que ya no daba. Y el anestesista dice, ¿le voy a poner más anestesia? Y mi doctor le dice, no, 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 sabéis que ella tiene parto rápido. Y yo le dije, sabéis que no, déjalo así nomás que siento, me duele un poco, pero a lo mismo... El anestesista no me creyó. Me mandó la cuestión. No te creo. Se me fue para arriba la anestesia. No, ¿y qué te pasa? Lengua macha, ¿estás ahí? Con la lengua colgando. ¿Sabes esto? La vengo colgando. Me pasa en la guagua y me pega a cachetar, tratando de agarrar la guagua porque no calculaba. Pero llegó Polito, nuestro regalo, Navidad, 24 de diciembre, a las 10 con 17 minutos. Y mi ginecólogo, sí, alcanzó a llegar al postre. Alcanzó a llegar al postre. Así que no me odia tanto, tanto. No, pero ¿piensas en mamá de nuevo? Ay, me encantaría, pero no sé si tengo... ¿Por qué? Porque hacerse tratamientos in vitro en Chile, uno hay que tener plata. Esa es la verdad. Yo a Polito lo terminé de pagar hace poco. Polito era del banco. ¿En serio? ¿Tenía un crédito? Sí, pues sí, pues sí. Era el segundo, era como el tercer tratamiento in vitro. Sí, era del banco. Y también hay un desgaste emocional bien potente, muy fuerte. Yo sentí que tres años de mi vida no fui yo. Y es muy loco decirlo, pero es verdad. No era mi cuerpo por la cantidad de hormonas, no era yo psicológicamente hablando. Fue súper fuerte. Si llega natural, que sería un milagro, sería fabuloso.